Artur Benjamín ya oró, viernes 5. Le toca a nuestra amiga Daniela. Daniela, a ver, un ratito. No me utilicen el chat para nada. Todos los días no lo puedo volver a repetir. Ya lo dije una vez y les he hablado con mucho cariño. Nadie maneja el chat para nada. Muy bien. A ver, amiga Daniela, empiece la oración del día fuerte. Gracias, Dios, por este día hermoso que tú nos vas a dar. Cuida a mi familia. Cuida a los niños que no tienen nada que comer, que no tienen casa. Cuídalos. Y bendícelos a los niños pobres. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy día vamos a trabajar el tema de comparación y orden de los números. Pero antes de entrar a hacer nuestro trabajo de comparación y orden, vamos a crear un amigo. Hoy día vamos a tener un amigo que nos va a ayudar ahí a poder pensar. De repente nos va a avisar, no, este número es mayor, este número es menor, este número es igual. Coge tu conito y vas a poner tus dos deditos, estos dos deditos dentro del conito. Y te van a quedar acá tus dos deditos que son sus dos bracitos. Entonces agarra tu plumón, coge tu plumón. Coge tu plumón. Coge tu plumón y le vamos a hacer sus ojitos. Yo acá ya le estoy haciendo sus ojitos. Bien bonito sus ojitos. Con sus pestañitas. Me salió medio virolito acá mi muñequito, no importa. Ya. Luego agarro, le hago sus cejitas. Luego le hago su naricita y le hago su boquita. Ya tengo yo a mi amigo. Hola chicos, ¿cómo están? Quiero ver a mis hermanitos. A ver sus hermanitos. ¿Dónde están sus hermanitos? Uy amigo, lo siento, todavía nadie ha hecho tu hermanito. A ver. Quiero ver a mi primer hermanito que salga por ahí. Quiero verlo. A ver. Están haciendo. Mira, están fabricando tus hermanitos. Parece que ven. Ah, ahí está Javier. Ponle tus deditos aquí Javier, aquí adentro. Y me lo muestras. Hola. Hola amigo Javier, ¿cómo estás? Hola amigo Javier, ya tenemos a un Javier. Hola amigo Benjamín, ya también salió por ahí otro hermanito. Hola amigo Benjamín, ya tengo otro hermanito. Hola, mira, ya tengo otro hermanito, mira. Hola Gael, ¿cómo estás? Ya tengo mi hermanito Benjamín. ¿Quién más? A ver. ¿Quién? A mí creo que tiene hasta su peinado. Qué bien Boris. ¿Quién más ha hecho? A ver. ¿Quién más ha construido, ha fabricado a un hermanito? ¡Ay amiga Luciana! ¡Ya tengo una amiga Luciana! ¿Quién más hizo? A ver. Le pones tus dos deditos. Y si tú ves, y si tú ves, observas, ¿qué has creado? A ver, ¿qué has creado? ¿Quién me dice? Hola amigo Joaquín, hay varios amigos y amigas que no han hecho nada, no sé por qué. Sí, ya tenían que haber creado un hermanito hoy día para mí. ¿Quién me dice qué cosa hemos creado? ¿Quién me dice? ¿Quién levanta? A ver, Amira, ¿qué cosa hemos creado? Un personaje. Un personaje. Y este personaje va a llevar el nombre de cada uno de ustedes. Pero este personaje, ¿qué cosa es? ¿Quién me dice qué cosa es? Yo lo muevo con mis deditos, he hablado con ustedes. ¿Qué cosa es el personaje? A ver. ¿Quién me dice? Una marioneta. Muy bien, pero no levantaste la mano Javier, tenías que haber levantado la mano. Muy bien. Lo que ha dicho Javier, una marioneta o títere, ¿no? Es un pequeño títere que hemos creado del cono de un papel higiénico. Y ahora cuando tú quieras compartir con tus amigos, tú puedes hablar con tú. Y tus deditos pueden ser sus bracitos. Mira, su manito. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Ahí te está saludando. Muy bien, muy bien, muy bien. A todos algunos le han puesto su nombre. Entonces dejamos nuestro títere o marionetita en la mesa. Y vamos a empezar nuestra clase. Yo le voy a preguntar. Hola, amigo, ¿me puedes decir qué curso voy a hacer? Ah, no, me equivoqué, ¿no? Hola, amigo, ¿me puedes decir qué curso voy a hacer? Sí, mi María, vas a hacer el tema Comparación y Orden de los Números. Muy bien, chicos. Saquen su libro de matemáticas. Y abrimos la página. ¿Quién ratito puede hablar? Mutamos. Dime, Danielita. Estoy haciendo por no ponerme mi polo. Estoy dormida, tenía sueño. Y ya. Muy bien. Continuamos con la clase. Vamos a la página 114 y 115. Vamos a hacer, ¿ya? Página 114, 115. Comparación y... Pero, ¿por qué? A ver, 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 chico, ¿qué pasó aquí con mi tema? Dice, sí, comparación y orden de números hasta el 99. Sí, sí, me estoy equivocando de hoja, me estoy equivocando de página. Yo también ahorita me acabo de sorprender y digo, ¿cómo es posible que yo esté en el 99? Página 106, a ver, a ver, a ver, espérate. Ah, no. Sí, página 114, ¿verdad? Página 114, a ver, busca. Página 114 y 115. Comparación y orden de números hasta el 999, ¿verdad? Sí. Muy bien, eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Yo aquí me equivoqué y puse otra fecha, pero esta vez. Muy bien, seguimos. A ver, ¿alguno de ustedes tiene idea de lo que significa la palabra comparación? ¿Cuál? No, así no, levanten la mano, voy a volver a repetir. ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que significa la palabra comparación? A ver, Daniela, ¿qué significa la palabra comparación? ¿Que sea igual a otro? Por ahí. ¿Alguien más que pueda decirme? Reiniciar, ya, disculpenme, tuve que mutar un ratito, ya. A ver, Benjamín, ¿qué significa la palabra comparación? Iguales. Iguales, por ahí. A ver, le pregunté, no sé a quién le pregunté. A ver, Javier, ¿qué significa la palabra comparación? ¿Simultánea? Simultánea, bueno, ya. Les voy a explicar. Comparar, comparar. Si yo comparo, miren todos, este lapicero que tengo aquí, es un lapicero de tinta líquida, lo comparo con este lápiz, ¿es igual? No es igual, ¿verdad? Comparar quiere decir observar, mirar, si dos cosas son iguales, son parecidas. Vamos a comparar hoy día los números mayores con los números menores, y vamos a comparar los números de acuerdo a su cantidad. Esa es la comparación. Y orden. Orden es lo que nosotros sabemos que mantener un orden es mantener todo en línea. Entonces, el orden de los números, hoy día vamos a ver, y el orden de los números del 0 al 10 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese sería su orden. Pero si yo te digo, dime los números del 0 al 10 en desorden, entonces tú dirías 0, 9, 7, 1, 4, 3 en desorden. Pero hoy día vamos a ver la comparación de los números, vamos a compararlos entre si uno es mayor, si otro es menor, y vamos a ver el orden de los números, el orden que tenemos que llevar. Y cuando hacemos orden de números, también lo hacemos consecuencias, ¿verdad? Consecuencias de 2, consecuencias de 4, entonces vamos a entrar a trabajar. Vamos a la página 114, y dice, todos atentos con su libro, por favor, ¿ya? No se distraiga, porque si usted se distrae, se atrasó. Y luego va a estar preocupado y preocupada, pensando, y le van a salir canas de tanto pensar, ¿dónde se quedó la mis? ¿Qué cosa dijo la mis? ¿Dónde estará la mis? ¿Qué hago ahora? Me desmayo, y no quiero ningún desmayado, ¿ya? Vamos a ver. Compara y ordena. Vamos a ver qué nos pide que hagamos la comparación y orden. El sábado asistieron al cine 800 niños. Ahí tienes en tu libro, 800 niños. Luego se supone que asistieron 50, porque ahí dice 800 más 50, y luego asistieron 9 personas. Y el domingo asistieron 800 más 50 más 2 personas. Vamos a hacer. La comparación nos pide un cuadro de doble entrada. Tienes ahí, tú, siempre tengan del cuadernillo de hojas cuadriculadas y el cuadernillo de hojas doble raya, o sí, doble, triple renglón, tengan siempre una hojita al lado, porque les va a ayudar para ir solucionando los problemas, ¿ya? Entonces empezamos acá. Primeramente tengo que hacer mi cuadro de doble entrada. Ustedes ya saben qué es un cuadro de doble entrada. Ya tenemos ahí nuestro cuadrito. Igual, tal y conforme esté en el libro. Acá dice día. Día. Y acá dice cantidad de personas. Cantidad, yo lo voy a abreviar, de personas. Cantidad de personas. Día. Vamos a ver. Sábado. El primer día, sábado. Sábado. Entraron. ¿Cuántas entraron? ¿Quién me dice? Ahí está. 859, ¿verdad? Porque hemos ordenado los números y sale 859. Eso fue el día sábado. Ahora el día domingo. Domingo. ¿Cuántos entraron? 852. Se dan cuenta que ahí hemos completado y hemos ordenado las cantidades. 800 más 50, 850. Más 9, 859. Y el domingo. 800 más 50, 850. Más 2, 852. Ahora vamos a hacer la comparación. La comparación nos pregunta. ¿Qué día asistieron más personas? A ver, mi amigo Joaquín, Joaquín, ¿por qué no está en clase? A ver, Joaquín. Joaquín, dígame. ¿Qué día asistieron más personas? ¿Sábado o domingo? Sábado. Sábado, ¿verdad? ¿Por qué es sábado, mi amiga Hillary? ¿Por qué es sábado? ¿Por qué es sábado, amiga Hillary? ¿Por qué es 859? ¿Es mayor que 852? ¡Excelente respuesta! Ya aquí hemos comparado dos números y sabemos que el 859 es mayor que el 852. A ver, amiga Yajaira, si estuviéramos en una recta numérica, ¿qué número colocas primero? ¿ 859 o 852? 859. Primero, ¿ah? Primero, en la recta numérica. ¿Qué número colocarías? 852. ¡Claro! Porque 852 es menor, entonces está antes. Cuando un número es menor, está antes que el número mayor. Y mira, 852, 853, 854, 855, 856, 57, 58, 59. Quiere decir que el número menor siempre viene antes que un número mayor. Ya siempre, eso tenlo bien presente. Luego abajo dice, comparamos los números 859 y 852 en la tabla de valor posicional. Estás viendo ahí tus modelos, ¿verdad? ¿Sí? Mira tu modelo. Sábado 859, domingo 852. Pero esta vez el modelo, ¿dónde nos están poniendo? En la tabla de valor posicional. Y ojo, les vuelvo a repetir. Cada clase de matemáticas tienes que tener tu tabla de valor posicional contigo. Para eso los he mandado a hacer yo. No para que lo guardes. Porque ahí eso te va a ayudar a describir las posiciones, te va a ayudar a ver dónde va la unidad, dónde va la decena, dónde va la centena. Los materiales tenemos que tenerlos a la mano, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. ¿Las centenas son iguales a...? Aquí está la respuesta, pero yo quiero que me diga mi amiga Amira. ¿Las centenas son iguales...? Ahí está la respuesta, dime. ¿Son iguales las centenas, Amira, de estas dos cantidades? Sí. ¿Y cuáles son esas centenas, Amira? ¿Cuáles son las dos cantidades, de 859 y 852? Son iguales, sí. ¿Y cuál es la primera? Ocho. ¿Y la segunda? Ocho. ¿Verdad, mi amor? Sí. Las dos son iguales. Muy bien, Amira. A ver, le pregunto a mi amiga Abby. Amiga Abby, dígame usted, ¿las decenas son iguales y cuáles son? Las decenas sí son iguales. ¿Cuáles son? Cinco y cinco. Muy bien, cinco y cinco. A ver, Amira, Amira, vale. Dígame usted, amiga Valentina, las unidades. Comparamos las unidades. Y al comparar las unidades, ¿cuál sería la unidad mayor? Mi, pero que yo no tengo el lío. Oh, mi amor, verdad, verdad, que ya no fue. Ya, no te preocupes, vamos a solucionar ese problema. Ya hablé con tu mamita, ¿ya? Ya le comuniqué a tu mamita. A ver, entonces le pregunto a mi amigo vos. Amigo vos, dígame usted, comparamos las unidades. Las unidades las comparamos. Dígame usted cuál es mayor y cuál es menor. ¿Cuál es mayor? ¿Estás con mute, mi vida? ¿Estás con mute? Ya. Ochocientos cincuenta y nueve es el mayor. No, no, escúchame, mi vida, escúchame, hijo. Tan solo las unidades. Comparamos las unidades. Las unidades son nueve y son dos. ¿Cuál es mayor? El nueve. Muy bien, la unidad nueve es mayor. Muy bien. Y, Boris, ¿cuál sería la unidad menor? ¿De la portilla? ¿De la portilla? ¿De la portilla? Boris, desmútate. ¿Dónde está Boris? Se fue Boris. A ver, al tanto que... Ahí está, Boris, ¿cuál sería la unidad menor? Desmútate. Desmútate. ¿De la portilla? Muéstrame con tu mano, con tus dedos. ¿Cuál es? Muy bien, Boris. La unidad menor sería el 2. Entonces ya estamos dando cuenta cómo es que hacemos una comparación y un orden en los números. ¿Asistieron más personas? A ver, Gael, ¿qué día pondrías ahí? ¿Qué día asistieron más personas? El, el sábado. Muy bien, respondo el sábado. Escríbelo ahí, el sábado. Y ahora sí nos vamos a la parte, la segunda parte. Redondea el número mayor y pinta el número menor. Dos minutos. Vamos a ver quién gana la carrera hoy día de los números mayores y menores. Mis alumnos ya entraron en competencia, ya empezó la carrera. Veo como por ahí algunos están corriendo. Ya lo terminé. Ya. Uy, esta señorita ya llegó a la meta. Espérese pues, señorita, espérese. Otro joven que ya llegó a la meta. Espérese, joven Javier. Muy bien. Vamos a ver, el resto sigue corriendo. La señorita Aby también creo que ya llegó a la meta, ya. Ahí esperen los que ya llegaron a la meta. Rodea el número mayor y pinta el número menor. Vamos a ver, ahora sí. Empieza la Miss María a ver quién el día de hoy está, aunque ya han intervenido varios, ¿verdad? Pero no hay problema. Yo ya me acuerdo quién fue. Guardamos, cerramos el mute. Ha intervenido mi amigo Vos. Ha intervenido mi amigo Boris. ¿Dónde está mi amigo Boris, 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 Boris? Mi amigo Boris. Ya, ahí nomás. Ha intervenido mi amigo Joaquín. Ha intervenido Boris, Joaquín. ¿A quién más le pregunté? A mi amiga Aby. También ha intervenido mi amiga Aby. Hillary. Ya, muy bien. Aby y mi amiga Hillary, que también tuvo una buena intervención. Ya, ahora sí. Vamos a ver, empiezo. Amiga Amira intervino mi amiga Amira. Sí, también, ¿no? Ah, pero no fue completo. A ver, amiga Hillary. ¿Qué número ha rodeado usted? ¿Qué número es mayor? Aparte del 981. Aparte del 981, 928. Muy bien, amiga Amira. Punto para mi amiga Amira. Excelente. El que queda después del 981 es 928. Ella era Hillary. Perdón, mi amor. ¿Cómo dices, Mía? Que ella no era Amira, ella era Hillary. No, yo le preguntaba a Amira. ¿Ha respondido a Amira? Amirita, ¿tú respondiste? No. ¿Quién respondió por Amira? Hillary. Hillary. Ya, ya, ya. No me entendemos. Es solamente que me confundí. Pues es que tú antes me habías dicho mi nombre, pero luego ya dijiste. Te dije que mi amiga Hillary ya había intervenido. No te preocupes, Hillary. Ya. Hay que escuchar bien para no, este, interferir con los otros compañeritos para que todos puedan participar, ¿ya? Muy bien, continuamos. No te preocupes, Hillary. No te preocupes, Mía. Y no te preocupes, Amira. Ya pasó la situación, no hay problema. Entonces, le pregunto a mi amiga Hillary doblemente, ya, dale, pondré, ya, listo. Mi amiga, mira, dígame usted, el número menor, menor de todos estos números. 501. Muy bien, amiga, muy bien. Vuelve a recuperar su punto. Ahora le voy a preguntar a mi amiga Luciana. Del 992, ¿cuál sería el menor? ¿Fuerte, Luciana? Sí, pero, sí, no hay 992. Del número, perdón, perdón, del 928, perdón, gracias, Luciana. Del 928, ¿cuál sería el menor que le sigue? ¿Quién? 554. Y, 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 vamos a ver, vas a escuchar la respuesta de alguno de tus compañeros. A ver. 551. ¿Ah? 501. No, escúchame bien. Del 928, ¿cuál sería su menor? Mira ahí tus números. ¿Cuál sería su menor? 733, ¿cuál sería su menor? 733, 736. Muy bien, 736. Muy bien, Luciana. Luciana se salió del carril de la carrera, pero regresó, entró y ya llegó a la meta. Muy bien, Luciana. Ahora, le voy a preguntar a mi amigo Gael. Amigo Gael, del 736, ¿cuál sería su menor? 3. Mire bien lo que le estoy, escuche bien lo que le estoy preguntando. Del número 736, ¿cuál es su número menor que está ahí en el libro? 554. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a tratar de acomodarnos. A ver, amiga mía, va a escucharme amigo Gael. A ver, dígame, del 736, ¿qué número sería menor? El que sigue, el menor. 776. No escucho nada, Hilary. 500, 554. No, tampoco. A ver, Javier, ¿qué número sería el menor de 736? 660. 660. Muy bien, Javier, 660. ¿Por qué? Porque las decenas van bajando. Miren ustedes, 90, 70, 60. Y ahora nos queda el último número y se lo voy a preguntar a mi amigo Benjamín. Amigo Benjamín, dígame usted, ya me contestó este Javier, ¿verdad? Javier ya está acá. Amigo Benjamín, dígame usted, ¿cuál es el último número menor de todos estos números? Aparte del 501, lógicamente, aparte del 501. ¿Cuál sería? El 554. Muy bien, 554. Muy bien. Ahora sí estamos avanzando, ya me contestó mi amigo Benjamín, ya. Los que por ahí tal vez cometieron un pequeño errorcito y se equivocaron de numerito, no hay problema, yo voy a volver a preguntar. Continuamos. Dos, ordena los números según se indica. Y ahí al costado dice, recuerda, lee siempre, leer nos va a enseñar a descubrir para poder solucionar. Dice, recuerda, se empieza a comparar. Mis, no has hecho de la página 114 horas. Perdón, 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 Javier, gracias, Javier. Ya, no sé si alguno de ustedes tienen sus ábacos, pero no es tan necesario tenerlos, pero si alguno piensa que todavía tiene que trabajar ahí con el ábaco, está bien, pero ya están en segundo grado y ábacos le pedían primero, ¿no? Pero de todas maneras le pueden ayudar en algo. Pero eso sí, no para distraerse, ojo, sino para trabajar. Muy bien, continúo con la lista. Amiga Tanira. ¿Puedo hablar? Dígame, Danielita. ¿Entonces lo que tenemos que pintar es el 736? No, rodea el número mayor, que es el 981, y vas a pintar el menor, que es 501. Se rodea el 981 y se pinta el 501, de acuerdo a la pregunta de Dígame. Los demás, ya no. No, porque los demás, yo les he preguntado para ver el conocimiento de ustedes, pero la pregunta dice bien clara. Rodea el número mayor, 981, y pinta el número menor, 501. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Luis, Luis, ¿lo repites? Lo que, así, puede ser de mí, me pregunto de Daniela, ¿lo repites? Entonces, rodea el 981 y colorea el 501. Ya. Amiga Tanira. Amiga Tanira. Tanira. No está Tanira. Sí. Tanira. Sí, Luis. Ya, no se puede ver tu, tu, tu pantalla. ¿Tienes problemas? Sí. Tanira, no te puedo ver. ¿Tienes problemas? Sí, Luis. ¿Y por qué no se puede ver? ¿Hay algo que está mal ahí? La batería, la batería se agotó. Oh, ya. Pero, ¿podrás responderme la pregunta de acuerdo a lo que estamos trabajando en tu libro? Ya. A ver, la pregunta es, Tanira. Lee el número uno del libro en la página 114 y dice así. Ahora representa los ábacos, vayan representando en su ábaco el que lo tiene. Si no, no se preocupe si no lo tiene. Porque lo tiene puede ir representando. Y completa según corresponda. A ver, Tanira. El primer ábaco dice, tiene una unidad, tiene ocho decenas y tiene nueve centenas. El segundo ábaco tiene una unidad, cero decenas y cinco centenas. Hágame usted la descripción ahí, cuál es mayor entre esos dos números. Mis, en el primero, ¿qué número era? Estime el número, mis. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? El primer número. El primer ábaco. Por favor, guardamos silencio el resto. Dígame, Tanira, ¿qué número es? Tiene que decirme qué número es. 981. Muy bien, ¿mayor que qué número? 501. Muy bien, primera respuesta ganadora. 981 es mayor que 501. Responda ahí usted en su libro. ¿Ya te diste cuenta, Mía? Mira la respuesta. ¿Te diste cuenta, Mía? Es que, ¿cuál era el número del primer ábaco? Ahí lo tienes en tu libro. Mira cuántas unidades tiene el ábaco. Una. ¿Cuántas decenas tiene? Cuenta las bolitas. Ocho. ¿Cuántas centenas? Nueve. Ese es el primer número. 981. Luego cuenta las bolitas del segundo ábaco. ¿Cuántas unidades? Uno. ¿Cuántas decenas? Cero. ¿Y cuántas centenas? Cinco. ¿Cuál sería el número del segundo ábaco? 501. ¿Ya? ¿Te diste cuenta, Mía? Estoy hablando con Mía, por favor. Estoy hablando con Mía. Ninguna de las cositas del ábaco. ¿Cómo dices? No te entiendo. A ver, desmútate. En mi libro no hay los puntitos, las bolitas que se ponen en el ábaco. ¿No está en tu libro? A ver, muéstrame tu libro. Muéstrame tu libro. Frente a cámara, ponlo. Acércalo más, acércalo más. ¿Tú has pintado eso? ¿Sí? ¿Tú has pintado esas bolitas, no? Sí, yo las he pintado. A ver, ya. Muy bien, Mía, gracias. Levante su mano. ¿En qué libro tampoco tienen las bolitas? ¿Daniela? Oh, mire, qué raro, ¿no? Qué pena que el libro nos haya venido así. Ya, vamos también a reclamar eso del libro. A ver, muy bien. Mía, te quiero preguntar algo. Dime, Javier. Mía, tenemos que poner las bolitas. Para pintar. Tiene, ah, sí, ¿no? Tienen que poner las bolitas. Pero, ¿aparecen los números en sus cuadrados? Javier, ¿aparecen los números en el rectángulo? En el rectángulo no aparecen. No aparecen. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes cuál es mayor y cuál es menor? Mis, lo que pasa, buen día, disculpe. Lo que pasa es que eso es, viene del ejemplo anterior. Recuerde que en el ejemplo anterior dice mayor y menor. Hay que rodear y hay que quitar el menor. Con respecto a eso, se trabaja esta parte del abaco, el mayor y menor. Oh, ya, gracias, señora. Gracias por la intervención. Tiene razón la señora. Entonces, vamos a trabajar el 981, que es lo que yo les había dictado ya. Yo ya les había dictado. 981, ubíquenle usted en el primer abaco. Y en el segundo abaco, ubica 501. Ahora sí estamos, ¿verdad? Discúlpenme el error, ya. Ahora sí. Ahora sí, voy a preguntar nuevamente, para yo estar más segura de lo que estamos respondiendo, y le pregunto a mi amigo vos. Amigo vos, ¿cuál es mayor, o perdón, qué número iría mayor que el otro número? A ver, en la primera respuesta. Ahora representalos, por eso es que ahí dice, ahora representalos en los abacos y completas según corresponda. ¿Cuál sería mayor, este, vos? 981. ¿Mayor que cuánto? 501. Muy bien, vos. Ya, ahora sí, ya arreglamos el problema. Gracias que por ahí salió la mamita que me ayudó. Y hemos podido solucionar. Yo no había leído la palabra ahora. Ahora, no me había dado cuenta de esa palabra. Y cuando uno omite una palabrita, puede cambiar toda una versión, ¿ya? Entonces ahí, ahora sí, ya estamos bien. ¿Dónde está vos? Aquí está vos, ya. Ahora sí, el segundo. Vamos a ver. Mi secreto parió. Ahora, el segundo sería a la inversa. ¿Ya, Jaira, has participado o no has participado? A ver, ya, Jaira, a la inversa, ¿cuál sería menor y cuál sería mayor? ¿Cuál sería mayor? Perdón, ¿menor? ¿Cuál sería menor, ya, Jairita? Desmútate. ¿Dónde estamos? O sea, no sé. En el número 1, en la página 114. Esperamos a que te alínees, ya, ya, Jaira, alíneate de acuerdo al tema, ¿ya? A ver, le voy a preguntar a mi amiga, a mi amigo, a mi amiga Luciana. A ver, a mi, oh, no, perdón, perdón, a mi amigo Artur. A mi amigo Artur. Amigo Artur. ¿Cuál sería el menor? Mis, ¿menor de qué? De acuerdo a los abacos que estamos trabajando, hay dos números ahí, ya le hemos trabajado arriba. Sabemos que 961 es el mayor y 501 es el menor. Ah, y el menor, 501 es el menor. ¿Y el mayor? Ah, 900, ¿qué era? 80. 900, no, 81. 81. Muy bien. O sea, tan solo hemos hecho a la inversa. Primero hemos hecho de mayor a menor y luego hemos hecho de menor a mayor. Ahora sí, vamos a la página 115. Dos. Hasta mami, he adorado. Ordena los números según se indica. Mutamos Artur. Ordena los números según se indica. De mayor a menor. Acá hay un recuerda. Mira, grábate bien esto. Acá hay un recuerda. Se empieza a comparar por las centenas. Y vamos a ver, vas a trabajar de mayor a menor. ¿Cuál sería el número mayor que te están dando en el primer grupo? Daniela, ¿cuál es el número mayor que te están dando? En el primer grupo? Sí. Dice de mayor a menor. Sí. ¿Te dan algún número mayor? Sí. ¿Qué número? El 807. Muy bien. De ese número van a bajar hasta el número menor. Dos minutos. Empezamos a trabajar con el número 807. Y empieza a bajar hasta el número menor. Quien termina no hable nada. Tan solo levanta su mano. Empezamos a bajar del 807. Muy bien, Mía. Muy bien, Amira. Muy bien, Luciana. Muy bien, Abby. Muy bien, Abby. ¿Quién más? Un minuto les he dado. Muy bien, Javier. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Benjamín. Ya terminé. Dije que no hablaran, que levanten su mano. Muy bien, Javier. Ya te había dicho. Muy bien. Todo el que levanta... Muy bien, Javier. Pasó el minuto. Ahora sí, vas a corregir. Si lo has hecho bien. Si lo has hecho bien, te pones un aspa. Ya saben qué cosa es un aspa. Empezamos. 807. 807 continúa 714. Quien lo ha hecho bien, póngase un aspa. Quien se equivocó, lo corrige. Del 814 continúa 500. De 500 continúa 327. 807, 714, 500 y 327. Si hizo todo bien, ahí nomás tranquilo, para ver si en su página completa saca AD. Muy bien. Tres. Compara los números y coloca los signos mayor, menor o igual. Dos minutos. Dos minutos. ¿Para calabada? Compara los signos y coloca los... Perdón, compara los números y coloca los signos mayor, menor o igual. Empiecen a trabajar. Dos minutos. Dos minutos. Muy bien. Muy bien. Los felicito a todos los que ya terminaron. Creo que era un minuto, ¿no? Porque veo que todos ya están ahí terminando. Falta poquito. Muy bien. Vamos a ver. Doscientos sesenta, menor que quinientos treinta y ocho. Se pone un aspas y lo hizo bien. Novecientos setenta y cuatro, mayor que setenta y nueve. Seiscientos cuarenta y cinco, menor que seiscientos cuarenta y nueve. Quinientos ochenta y seis, mayor que quinientos ochenta. Quinientos treinta y siete, igual a quinientos treinta y siete. Noventa y seis, menor que novecientos noventa y tres. Y recuerda que siempre un número de dos cifras es menor que un número de tres cifras. Quien hizo todo bien se pone el aspa. Muy bien. Seguimos. Cuatro. Completa para que se cumplan las comparaciones. Vamos a ver. Ahí tienes que colocar un número que sea menor que setecientos sesenta y ocho. Un número que sea menor que setecientos sesenta y ocho. Un número que sea menor 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 ¡Mis! ¿Tú ya has pagado al Zoom? Porque si has pagado al Zoom, ya estaríamos para siempre aquí. Yo no he pagado nada, mi amor. Yo no he pagado nada. ¿Entonces por qué estamos a las 10 y 1? Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. ¿Es a las 10 y 2 ya? Vamos a ver qué curso tenemos, ¿ya? ¡Mis! ¡Terminamos el libro! ¡Mejor! ¡Mis! ¡54 minutos! ¡Casi una hora completa! ¡Mis! ¡Ya tendríamos que estar en la otra clase ya! ¡Por qué son 10! A ver, nos calmamos, nos calmamos. Les comparto que yo no manejo el Zoom. El Zoom lo maneja el área de la institución educativa. No sé qué estará pasando, que continúa. Si corto, de repente ya no agarramos la otra clase. ¿Cómo es, Keilita? Porque... ¿Cómo nos quedamos así? ¿Cómo nos quedamos así? Mire, teníamos nada más hasta las 9 y 40, ¿verdad? Siempre. Pero ahorita ya son 10 y tanto y no nos cortan. ¿Qué puedo hacer yo? ¡Mis! ¿Nos puede editar la clase de comunicación ahorita? ¡Artrú! ¡Artrú! ¿Puedes preguntar? A ver, guardamos silencio. Guardamos silencio. ¡Artrú! ¿Puedes preguntarle a tu papá qué puedo hacer? ¡Artrú! ¡Mis! ¡Avanz! Un ratito, guardamos silencio. No he terminado la clase. Sí, pero tengo una clase programada y si la corto y no... ¿Está preguntándole a tu papá qué vas? Sí. A ver, ahí está, Arto. Este... ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? Buenos días. Una pregunta. No se corta la clase. ¿Qué hago? Guardamos silencio el resto, por favor. Se mutan. ¿Le hizo finalizar reunión? ¿No se puede? Ah, finalizo yo. ¿Por qué? Tenía la clase. Sí, usted tiene que finalizar. Ya, finalizo y de ahí abro otra vez para empezar la otra clase. Porque ya se canta, no hay problema. Ingrese con la cuenta que le corresponde a la siguiente hora. Ya. Porque si usted continúa, va a hacer todo eso como una sola clase. Ok, ya. Y el video va a ser muy pesado. Ya, listo. Ahorita finalizo. Gracias, gracias. Chicos, entonces sigan trabajando en clase sus páginas para la siguiente. ¿Ya? ¡Chau!